Con el permiso de la Presidencia, señoras y señores legisladores. El proyecto discutido y aprobado el 10 de diciembre en esta Asamblea es devuelto y fortalecido con algunas modificaciones de forma, alguna cuestión de fondo, y aprobado en su totalidad ya por la Cámara de Senadores. Es una condición que con el trámite que se sigue en este momento permitirá dar plena eficacia y ya aplicación a las trascendentales reformas que incrementarán de manera significativa las atribuciones y funciones de la actividad legislativa. En nuestra participación del día 10 de diciembre expresamos en ese momento que transitábamos tiempos inéditos, de relevante importancia para el país. Hoy se perfila un futuro inmediato de transformación de las instituciones políticas y sociales, instituciones que, siendo francos, ya no respondían a las necesidades y al desarrollo de nuestra población, población-ciudadanía siempre demandante de los instrumentos que le permitan su mejor acceso y participación en la vida pública y política de nuestra gran nación. El día de hoy, desde esta tribuna, reafirmamos con mayor convicción nuestra opinión, al contar con novedosas normas que integran la favorable visión de ambas cámaras y se encuentra en vías de aprobación definitiva y aplicación inmediata. Nueva Alianza, el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, considera procedentes y comparte las precisiones realizadas por la Cámara Alta al proyecto que le fue turnado por esta instancia legislativa. Sin duda, es evidente el ajuste a la denominación del nuevo órgano electoral en las disposiciones modificadas una vez integrado e instalado el mismo e iniciando ya sus funciones en plenitud de jurisdicción y de competencias, aunque haciendo falta la legislación secundaria que lo regule. Resulta igualmente adecuada la precisión en el procedimiento de presentación de las iniciativas ciudadanas. Con ellas, se da una mayor eficacia, así como la integración de un representante de la iniciativa ciudadana en su discusión al interior y al seno de las comisiones, lo que otorga, sin duda, mayor participación al interés ciudadano y por lo que respecta a la iniciativa ciudadana, mayor seguridad jurídica al definir un periodo para su resolución. Ambas instituciones jurídicas, iniciativa ciudadana e iniciativa preferente, comparten un desarrollo del quehacer legislativo, al vincular de nueva manera el quehacer legislativo con los ciudadanos y con el Poder Ejecutivo, incrementando así la integración de la función gubernamental para la producción de instrumentos normativos más precisos, eficaces y capaces de cumplir cabalmente sus objetivos. Hoy las normas que en breve someteremos a la aprobación de esta Asamblea son evidencia de los procesos crecientes de integración y vinculación del quehacer público. Entre las distintas funciones y entidades de gobierno, como respecto a la ciudadanía, a quienes se otorga una plena participación directa en las decisiones de trascendencia del interés ciudadano. La presente legislatura ha sido autora de las grandes transformaciones normativas sustanciales que propician hoy un mejor presente y mañana un mejor futuro para nuestro país. Hoy tenemos la seguridad que con las reformas que en este punto abordamos, daremos aplicación adecuada a las recientes disposiciones constitucionales en materia política, generando mayor confianza, eficacia y participación entre el gobierno y la ciudadanía. Nueva Alianza ha impulsado desde el inicio de esta legislatura estas nuevas instituciones políticas, habiendo incluso presentado en su momento iniciativas sobre la materia y en la seguridad de que con ello da cumplimiento a sus esenciales principios partidistas de gobernar con y para los ciudadanos, por lo que nuestro voto será favorable al decreto presentado. Muchas gracias.